Y algún sistema también para que se puedan divertir y tenerlas en el jardín en tu casa y comprarte una casa, creo, con 19 mil millones te alcanza. Ay, me sobra. Y me compro, no sé, de todo. Sería feliz. Si te digo, me voy de viaje, compro a Ricky Martin. 19 mil millones te compras el viaje directamente. ¿Qué querés? ¿Esta isla? ¿Me compro esta isla? ¿Qué me voy a ir? ¿Me compro el avión y todo? Todo. Me compro hasta Ricky Martin. Y bueno, lo voy a ver igual a punta del este. Irina, ¿qué hacemos con tanta plata? Y bueno, es un ejercicio de la imaginación para encender lo que son 19 mil millones de dólares. Vamos a hacer un ejercicio que es lo que hizo Facebook con WhatsApp. Por ejemplo, nos podemos comprar seis Motorolas y media. Que es lo que acaban de pagar justamente Google, le vendió recientemente Motorola a Lenovo por casi 3 mil millones de dólares. Seis veces y media la empresa directamente te la compras con esa plata. Nos podemos comprar un país entero como Honduras porque hacemos la cuenta con el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno de Honduras en el 2013 fue 18 mil 500 millones de dólares. O Islandia, un poco más barato, 13 mil 650 millones de dólares. Bueno, las reservas de nuestro país están en cerca de los 28 mil millones. Imaginame lo que es esta cantidad de dinero que se ha pagado, ¿no? Claro. Es tremendo. Podemos comprar en materia de nuevos medios y tecnología 76 Washington Post. ¡Qué bárbaro! 76 diarios. Sí, sí, sí. Una cosa 76 veces. Eso es lo que pagó... Creíste que era rico, mirá lo que pagó este pie. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuando compró The Washington Post en agosto del año pasado a tan solo 250 millones de dólares. ¿Cuánta plata que tiene este muchacho, no? Porque si destinó este dinero es porque debe saber que, bueno, genera rentabilidad. Es el 10% de lo que sale Facebook. Es el 10% de lo que sale. Se gastó el 10% de su empresa. ¡Qué bárbaro! Seguimos con el recorrido. Un ejercicio de la imaginación. Un pibe que tiene cuántos años. Zuckerberg, aproximadamente, es jovencito. Sí, menos de 30. Claro, llega a los 30. ¿Mino de 30? No, no, es increíble lo de Zuckerberg. Podemos comprar dos Nokias y medio, que es lo que compró, lo que pagó Microsoft el año pasado por la empresa de telefonía celular, por 7200 millones de dólares. O podemos financiar la NASA durante un año, que es lo que cuesta financiar la NASA. Y por último, nos podemos comprar 19 Instagrams. Justamente Facebook compró hace dos años por mil millones de dólares. O 47 aviones. Y aquí a Andrea Leu, ¿le gustaría? Porque puedes llevar a todos tus amigos. Yo te tengo un millón de amigos como compañeros del canal. Sí, pero igual te cobra el ticket. No, el ticket te lo cobra. ¿Cuántos salen, por ejemplo, 47 Airbus A380? A ver, ¿cuántos? 404 millones. 40 dólares por unidad. Ah, cada uno. Claro, lo multiplicamos y nos da 47 aviones. Ah, tenés tu propia boliña, entonces. ¿Qué parece? Qué guapo. Abro un aeropuerto. Si quieren... Al lado de mi casa, si no me tengo que desplazar hasta esa isla. Y ahora en las redes sociales, ayer a la noche estalló Twitter cuando nos enteramos que Facebook había comprado Whatsapp. Muchos se preguntaban si no es mucho dinero. Bueno, eso el tiempo lo dirá. También reflexionaban sobre si no fue poco el dinero que gastaron en Instagram, que fue mil millones a comparación de 19 mil. Como decía, son 19 veces más. Lo cierto es que ahora Facebook va a tener el liderazgo en los teléfonos celulares, que es la comunicación de la mayor parte de la gente. Y también va a tener el liderazgo de la cantidad de imágenes que uno transfiere por celular. Porque en Whatsapp se intercambian muchísimas imágenes por día y en Instagram otro tanto. De hecho, Whatsapp es tan importante que existe el verbo WhatsAppiar. Se agregó a una enciclopedia en idioma español. Así que esta empresa que empezó hace tan solo 5 años, que tenía tan solo 55 empleados, los cuales ahora pasan a ser todos millonarios. Porque le pagaron en concepto de bonos y acciones para los fundadores y empleados 3 mil millones de dólares. Qué bárbaro. Mar Zuckerberg, que en mayo estará cumpliendo los 30 años, como decíamos recién. Qué buena memoria. Qué bárbaro, 29. Gracias a Wikipedia, que tiene de todo. Y recordamos que los creadores de Whatsapp son dos ex empleados de Yahoo. Y ayer otra de las noticias que circulaba, porque circulan todas las noticias de color ahora. Es que uno de ellos fue a pedir empleo a Facebook hace 5 años y Facebook lo rechazó. Gracias, Irina.